Bueno, pues vamos a montaros el primer equipo que va a gestionar toda la historieta que nos hemos inventado, ¿verdad? Esta iniciativa de un ordenador para todos se va a gestionar desde este PC. ¿Vale? Por ahí tenemos, como veis, la caja, la Thermaltake. Bueno, viene un poquito de aquella manera, viene ese ventilador que nos han tangado un poquito los de PC Componentes porque es reacondicionada, valía 76 euros y la hemos comprado por 30. Así que, bueno, reclamaremos ese ventilador, obviaremos que tiene un pequeño golpe ahí arriba y haremos el montaje en la Thermaltake. Como veis, Vio 31, que está templado, bueno, bastante bien para haberla comprado a un coste tan bajo. Tenemos nuestro Ryzen 5, 2400, Vega 11, que nos va a dar para jugar a todo tranquilamente, sin ningún problema. El 450M Pro M2 Max, bueno, como os digo, es una placa que ya no necesita actualizar la BIOS. Reconoce la serie 3000 sin ningún problema, va muy bien. Mini TX, sin ningún problema. ¿Veis? Como veis, PCI Express 3.0, todo bien. Una placa decente. Aquí vemos unas memorias RAM. Estaban a 120 euros, creo, las hemos comprado por 70. En la placa nos hemos ahorrado también 20 euros, en el microprocesador unos 50 aproximadamente. O sea, es un ordenador que, a coste, va a reducir los 300 euros, sin ninguna duda. Va a estar por debajo de los 300, luego os daremos el precio total. Y va a ser una buena máquina para funcionar. Bueno, vamos a empezar con el montaje B. Voy a apoyarla, aquí tenemos nuestra Pro Max. Bueno, no está mal, para el coste que tiene, bastante completa. Bueno, tenemos, si no recuerdo mal, nuestro Ryzen irá a la derecha. En pediatrinitas más chulas para la caja. Bueno. 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 Cuidado con los Ryzen, vienen las patillas, que no es como Intel, que las lleva la placa. Aquí vienen en el microprocesador. Viene con una marca indicada para que apoyemos en su posición. ¡Acerca! Si no recuerdo mal, buscamos su posición, donde está su marquita. Ahí viene marcada. Es dejarlo. Y ya está. Ya está puesto nuestro Ryzen. Ventilador que viene de serie, mucho mejor que los de Intel. Más que de sobra para esta configuración. Vale. Vemos aquí. Así irán nuestros tornillos. Perfecto. Perfecto. Es un ordenador que va a funcionar terriblemente bien, a un coste súper, súper, súper reducido. Vais a ver ordenadores, amigos, de segunda mano, que os van a querer cobrar, pues eso, 350, 350, 350, 400, y de segunda mano. Innecesario por completo. Todo lo que hemos comprado aquí, en esta configuración, es nuevo. ¿Vale? Todo es nuevo, como podéis comprobar. Y se puede conseguir por debajo de su valor. Y aún más que están bajando de precio. Vamos a ver. Ahora mejor. Vale. Ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Bueno, hay que quitarlas. Yo es que siempre he tenido Intel, amigos. Siempre Intel, pero AMD ha hecho muy bien las cosas. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros, bueno, podríamos darle la vuelta, quizás, al micro y dejar el... Bueno, da igual. Bueno, cuando apretemos nuestro ventilador encima de nuestro procesador, lo vamos a hacer, a ser posible, a poquitos y en cruz, para que vaya bajando poco a poco, esa pasta térmica se acople perfectamente. ¿Vale? No necesitamos, para esta configuración, ni un procesador, o sea, ni un ventilador de la leche, ni una pasta térmica increíble, porque la que viene nos vale, nos sobra. Va a tener un consumo de 200 y pico vatios el ordenador, con una fuente de 450, vamos, listos. Como veis, ya hemos hecho tope, ahí se queda. No forzamos nunca los tornillos, jamás, de los jamás, ¿vale? Llegamos, resistencia, y ahí se queda. ¿Vale? Vale. Vale. Y vale. Perfecto. Ya tenemos puesto nuestro ventilador en nuestro Ryzen 5 2400G con Vega 11. Vale. Lo que nos vaya sobrando, lo quitamos del medio. Vamos con nuestra RAM, una RAM que viene con descuento, descuento importante, además. Estaba en 110 y algo, no recuerdo exactamente, pero vamos, ha salido por 70 y tantos euros. 3200 MHz. Una buena marca, un buen fabricante, con sus disipadores, como podéis ver. Fijaos, que bonita soy. Y eso que ya estaba entrando casi el invierno, como quien dice. ¡Qué calor es, amigos! Sacamos nuestra otra RAM. Vale, ya tenemos nuestras dos RAM aquí. Fácil. Abrimos pestañas. Vemos que viene con su ranura, una parte es más larga que la otra. Nos dirigimos al slot y hacemos un poquito de fuerza y hace clack. ¿Lo veis? Listo. Vamos con la segunda, exactamente lo mismo. Ya tenemos nuestra memoria RAM puesta. Vamos a colocar nuestros ventiladores. Si os fijáis, este tipo de ventilador, de Hercule, ya viene con sus gomitas para antivibración, lo cual os agradece muchísimo. Y también fueron baratitos. Si buscáis en el outlet, siempre hay algún tipo de ventilador o alguna cosita interesante. Algo que vayamos a montar un equipo de alta gama, pues no es necesario que andemos siendo muy sibaritas. Y en este caso, por ejemplo, teníamos estos Aircool y RGB. Buena construcción, bastante sólidos. Que nos van a venir estupendamente. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. Si os entras demasiado suave, sé que no está bien puesto. Bueno, vamos allá. Tengo un destornillador eléctrico, amigo, pero al final, por no enredar, me he liado con este y el eléctrico, la verdad, es que nos hace tardar bastante menos. Pero bueno, lo quejemos que son poquitos tornillos, este está entrando demasiado mal, y eso no es bueno, si está entrando mal, vamos a ver, nada que no podamos suceder, listo, todo sea que nos toque darle la vuelta, pero de momento, ahí se queda. Siguiente. Bueno, ¿cómo le vamos a poner este? Tenemos uno extrayendo, ahí va a ir nuestro disipador del microprocesador. ¿Qué hacemos ahora, amigos? Bueno, pues yo creo que como no le vamos a poner nada arriba, lo que vamos a hacer es que coja aire, o bien de abajo, o bien del frontal. Como veis, la caja viene con su filtro aquí de aire, aquí podríamos instalarle un ventilador, bueno, de hecho, miento, aquí va el de la fuente de alimentación. Pues nosotros vamos a poner nuestro Hercule Eclipse 12 RGB. Bueno, como veis, estamos instalando nuestro ventilador frontal para que meta aire en la caja, como os decía, tiene las bahías aquí de 3,5 para meter un lector o meter cualquier cosa, pero no, no, la caja no lo admite, como veis, es una caja con su frontal RGB, va a coger el aire por aquí, entonces, como va así, no, está un poco inútil el asunto. Tal cual. Ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta a este ventilador, que está mal puesto, y seguimos, y seguimos con la instalación. Bueno, pues ya se terminó la instalación, montaje rápido, sin dolor, con sus pegatinas que le pusimos, de MSI, CV, Garradeon, todo. Ale, nos vemos pronto, amigos. Queda el montaje. Bueno, pongo su tapa, y continuamos, finalizamos grabación. Arrancando el ordenador. Bueno, ahí lo tenemos, todo funcionando, hacemos una prueba de sonido, porque, amigos, mira, asómate aquí. Tenemos aquí detrás unos altavoces escondiditos. Funciona todo, tenemos sonido, tenemos imagen, tenemos internet, tenemos ordenador completamente operativo, por el menos de 300 euros. Tira absolutamente todos los juegos que hemos probado, y lo hace a una velocidad muy interesante, con lo cual, de alto. Y con esto nos despedimos. PC gaming, PC de estación, PC de estudiar, de lo que queráis. Hasta luego, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.